Hola amigos periféricos, yo soy Papá Noé, y quiero desearles feliz navidad a todos. Y en especial a Sócrates, que me escribió una cartita, pero ya sos demasiado grandecito para eso, y el regalo era inapropiado. Además, los que me estén escribiendo cartitas, yo voy a estar acá recibiéndolas y leyendo todo. Y quiero decir otra cosa, yo también soy gay. Así que, feliz navidad para todos los amigos de la masión cómica. Adiós.